Bueno, la verdad que el viaje resultó magnífico, los chicos se portaron bárbaros, siempre nos respetaron tranquilos en el viaje y eso es lo que más nos reconfortaba a nosotras. Fuimos a Buenos Aires y visitamos el barrio La Boca, conjuntamente con la cancha, luego fuimos al casco histórico, visitamos el museo del Bicentenario y fuimos a almorzar a un comedor muy lindo y posteriormente terminamos la visita en Tecnópolis. Ahí recorrimos bastante, caminamos mucho, nos cansamos, pero la verdad que disfrutamos. Bien, ¿este tipo de viajes tiene un objetivo netamente didáctico? Sí, didáctico y también para que los chicos conozcan y todo lo que se estuvo trabajando en el año. Bien, bien. Y además estuvimos muy emocionadas con una alumna que es de San Carlos Sur que llevó una carta para la señora presidenta y que la verdad que era su sueño porque ella quiere lograr de que le hagan una pequeña casita. Sandra, ¿quién es esa alumna de aquí de la institución y cómo nace la idea de escribir la carta? Bueno, esta alumna pertenece al grado que se encuentra en San Carlos Sur, que depende de la sede. Es Nilda, es una señora mayor, que desde marzo, que se enteró que íbamos a realizar este viaje, tenía el sueño de llevar una carta a la presidenta. No solamente de llevar esa carta, sino también de poder conocer Buenos Aires. Como muchos chicos también, que lograron conocer esta ciudad y poder un poco también comparar el lugar donde viven ellos con esta gran ciudad. Bien. ¿Cómo se dio esa situación de que Nilda pudo entregar la carta y a quién? Bueno, cuando nosotros llegamos, lo que menos imaginábamos es que esto se iba a poder llevar a cabo. Se habló con la guardia de la Casa Rosada, nos atendieron muy bien. En ese momento nos dijeron que sí, que no había ningún problema, que íbamos a esperar, que información le iban a dar, si nos iban a recibir o no. Bueno, en ese momento la presidenta no estaba, por lo tanto enviaron una persona muy allegada a ella, una asesora, y fue recibida afuera de la casa. Se le escuchó a Nilda, se le escuchó su pedido, se entregó la carta, lo cual fue muy emocionante para quienes estábamos ahí, por la situación que se vivió, la emoción de Nilda y la emoción de todos. La sencillez con que la trataron, la amabilidad con la que la escucharon y recibieron. Y bueno, realmente fue un momento muy emotivo para todos. Bien, el pedido fue netamente poder tener una vivienda, ¿no? Sí, ella solamente quiere que aunque sea, le ayuden a mantener su casita. ¿Qué es lo que dijo Nilda cuando vio ese sueño realizado? Bueno, Nilda se lo expresó, sobre todo al nivel directivo, dice, bueno, yo ahora ya me puedo morir. Claro, con una situación. Eso realmente fue una situación muy emocionante para todos, para todos. Bien. Susana, estas son un poco las cuestiones que tienen estas experiencias, lo cercano a lo humano y cómo ustedes también de alguna forma están siempre acompañando a los alumnos, ¿no? Sí, la verdad que fue disfrutar muchísimo de este viaje. Cabe aclarar que eran 97 alumnos los que viajaban, jóvenes, adolescentes y adultos de distintas localidades. Además, donde nosotros tenemos los anexos, Matilde, San Carlos Sur, San Carlos Norte, Santa Clara y San Jerónimo del Sauce, que es donde yo trabajo, más las chicas de la sede y la gente de El Secla, que son las señoras de pintura y los chicos de carpintería, también iban con nosotros. Bien. Hoy por hoy no es fácil organizar un viaje. Sabemos que desde las escuelas por ahí no se hace tan frecuentemente por todas las cuestiones que esto implica, pero bueno, a ustedes les trae mucha satisfacción también por poder tener la experiencia con los chicos. Sí, sobre todo el que hayan podido conocer un lugar tan lejano, yo te digo, de mis alumnos que fueron 15, era solamente una señora que conocía Buenos Aires, que había viajado a una movilización hace muchos años y estaban muy ansiosos, mirábamos por internet donde íbamos a visitar, también estaban muy ansiosos por conocer las dos canchas, la de Boca y la de River, por una pudimos pasar un poquito lejos, pero bueno, tuvieron esa satisfacción. Y también de compartir, porque si bien ellos se ven en otras ocasiones, acá pudimos compartir con la gente de la sede y con los de los otros anexos. Bien, bueno, entonces se sigue trabajando ahora desde el aula un poco con todo, recuperar la experiencia. Sí, estamos trabajando a full, recordando todo lo que visitamos, hacemos crucigramas, escribimos el recorrido, desde donde partimos hasta donde llegamos, y también algunas preguntas que van llevando al tema. Exactamente. O sea que el balance es positivo de este viaje. Es positivo. Y algo que quería aclarar sobre la carta, que la secretaria de la señora presidenta dijo que tuviera atenta que la va a llamar por teléfono. O sea, una buena respuesta. Una muy buena respuesta con decirte que ella colocó en la carta el teléfono, el número, pero sin la característica. Así que agendó la característica y entonces tenemos la esperanza que la va a llamar.